Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a este su programa con el consumidor, feliz comienzo de semana, lunes 15 de octubre. Gracias por siempre apoyarnos, por siempre estar en compañía de nosotros en este programa donde siempre llevamos temas interesantes, donde tratamos de orientar y de crear conciencia sobre los temas que más nos interesan a los consumidores. Hoy tenemos temas de salud, hoy vamos a hablar sobre accesos y los accesos señores, ¿ustedes conocen un nombre de un tipo de acceso? El golondrino es uno de ellos. Entonces estaremos hablando sobre estos molestosos accesos y peligrosos, pueden ser peligrosos situaciones de salud y para ello nos visita la doctora Daisy Castellano Gómez, quien es doctora dermatóloga y también el doctor Wilfredo Mañón más adelante nos acompañará para hablar sobre este tema, para conocer el por qué salen los golondrinos, cuáles son las causas, si puede representar algún tipo de gravedad, cuáles son los tratamientos y también si existe algún tipo de prevención. Golondrinos que el nombre médico es accesos y es el tema que estaremos tratando en el día de hoy en el programa, así que a todas las personas que quieran conocer sobre el tema, quédense en sintonía con nosotros durante esta hora de 9 a 10 de la mañana aquí por Telesistema. También saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde siempre tenemos informaciones interesantes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, arroba con el consumidor en nuestra cuenta, también tenemos un número en WhatsApp donde ustedes pueden hacerlas, enviarnos sus preguntas, sus comentarios con respecto a los temas que tratamos. De verdad que agradecemos siempre el favor que nos hacen de su sintonía y de seguirnos en estas importantísimas redes sociales. Estamos ya, como dijimos, a 15 de octubre. Hoy empieza para la Navidad, para una emisora, sin más sabor navideño, que empieza hoy, ¿verdad que sí? El día 15 de octubre. ¿No es el día 15? Sí, es hoy que empieza ya, sin más sabor navideño, o sea que, aunque la Navidad ya ha empezado en algunos comercios, ya hay arbolitos puestos, ya están, las tiendas están vendiendo decoraciones navideñas desde hace ya como un mes, o sea que la Navidad ya viene por ahí y hasta el clima ha ido cambiando, la temperatura ha ido mejorando, ha ido bajando un poquito, que bueno, uno aguanta estos calores, pero ahora como que la temperatura ha ido refrescando y ojalá se mantenga así para que podamos tener un poco más. Un otoño, invierno, de una manera más agradable. Señores, quiero hacer un comentario porque ayer, bueno, en la semana pasada una persona se me acercaba y por las redes sociales también nos han hablado. Uno de los temas que más nos solicitan, una de las preocupaciones que más tiene la gente es el tema de los precios. Dicen que los precios, que hay un colmado que vende más caro que otro, que los precios están más caros en tal sitio, que por qué aquí no hay control de precios y demás. Entonces, yo quiero explicar y yo quisiera que me prestaran atención para explicarles cómo es que funcionan los precios en el mundo. Y yo quisiera que ustedes pusieran atención para que durante esta explicación se den cuenta la importancia que tienen los consumidores en el sistema de los precios. Y ahora, un precio no es más que la suma del costo más el beneficio que quiere ganar una empresa sobre un producto. Por ejemplo, los costos, que es lo que nos cuesta a nosotros hacer algo, es todo lo que se gasta en la fabricación de un bien o en el ofrecimiento de un servicio. A eso le llamamos costos. En eso incluye mano de obra, incluye materiales, incluye la luz, incluye impuestos, o sea, incluye todo lo que se refiere a lo que se gasta para hacer un producto. Eso es los costos, ¿no? A eso es lo que llamamos costos. Entonces, ahí luego está el margen de beneficio, que es lo que el fabricante le pone a este producto de beneficio, lo que él va a ganar, que puede ir desde un 15% hasta un 30%. Eso va a depender, obviamente, del fabricante y del mercado, que ahí quiero ir más adelante. Entonces, esto es lo que llamamos precio. Precio es la suma de los costos, o sea, los costos vienen de los que nos cuesta hacer algo, más los beneficios que quiere ganar esta empresa que lo fabrica, que da el servicio, por este producto. Y ahí se determina el precio. Si un producto nos costó 100 pesos hacerlo y nosotros queremos ganarlo un 25%, entonces el precio de venta debería ser 125 pesos. 100 que es el costo y 25 que son los beneficios que le tenemos que ganar a esto. Esa es la dinámica. Hay otras herramientas que se utilizan para medir, como la competencia, por ejemplo, el precio en el mercado y demás, pero el más frecuente, el más común es ese, costo más beneficio. Y hasta ahí llega. ¿Qué pasa? Que el producto tiene una demanda. El producto viene haciendo la oferta y este producto tiene una demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda somos nosotros los consumidores. Son la cantidad de personas que están buscando este producto en el mercado, los que requieren este producto. A eso se le llama demanda. O sea, oferta es el producto en sí, ¿verdad? Y la demanda es todos nosotros los consumidores que queremos ese producto. Entonces, si un producto, si una oferta o un producto es muy demandado, o sea, mucha gente lo quiere, ese producto tiende a subir y más si el producto está escaso. Pongo un ejemplo. En tiempo de aguacate, cuando hay aguacate en el mercado, cuando hay aguacates en el mercado, cuando es tiempo de aguacate, porque ustedes saben que los productos, los productos, los vegetales, las frutas tienen sus periodos, y hay periodos en que hay y hay periodos que no hay. En el periodo que hay aguacate en el mercado, un aguacate te puede parecer hasta 10 pesos, hasta 15 pesos. ¿Por qué? Porque hay tantos aguacates y la demanda no es tan alta que o la oferta supera la demanda, porque puede ser que la demanda sea alta, pero la oferta es tanta que la supere. ¿Qué pasa? Que bueno, que los que venden estos productos, que venden los aguacates, dicen, espérate, yo tengo 100 aguacates y tengo que venderlos, porque si no mañana se me dañan. Entonces, ¿qué hace él? Lo pone a mejor precio o lo pone a bajo precio. ¿Para qué? Para venderlo. Tienes muchos aguacates y la demanda es menor, tiene que venderlo más barato. Pero vamos a suponer que en el hipotético caso sea lo contrario, que el aguacate, en vez de haber muchos, hay poco aguacate. La demanda son 100 personas, ¿verdad que sí? Y tenemos dos aguacates. Hay 100 personas que quieren ese aguacate y solamente hay dos. ¿Qué va a pasar? Bueno, que son caros, porque hay pocos. Y al haber poco, el precio sube. Así es que se manejan los precios. Los precios, no en República Dominicana exclusivamente, en todas partes del mundo. Los precios se manejan de esa forma. A mayor demanda, ¿verdad? Si la demanda supera la oferta, los precios van a subir. Si la oferta supera la demanda, los precios van a bajar. ¿Cuándo es? ¿Qué es lo que se busca? Porque hay gente que dice, miren, en países como Estados Unidos, España, tú ves que tú vas a una tienda aquí y vas a una tienda allí y el mismo producto cuesta el mismo precio. O si hay una diferencia, es mínima. Es muy mínima. ¿Por qué aquí no pasa eso? Y ahí es que entran los consumidores. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, que tiene un colmado en la esquina de su casa, el colmadero sabe que no importa el precio al que él ponga el aguacate, usted se lo va a comprar. No importa, porque el dominicano no solamente se queja, pero no hace nada para que dentro del mercado empoderarse y manejar este poder que tenemos. Si el aguacate está a 100 pesos, como ha estado un aguacate en este país a 100 pesos, lo he visto yo, a 100 pesos, la gente lo compra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el negociante, el comerciante dice, no importa el precio que yo lo venda, me lo van a comprar. Entonces, en otros países existe el riesgo de que un negociante, un comercio diga, yo no puedo vender esto más caro porque mi competencia lo está vendiendo más barato. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? El consumidor, inteligentemente, vaya a comprarlo a la competencia. Que eso lo vende más barato. Y no va a importar que la competencia le quede a tres cuadras más para allá. Si tiene que ahorrar dinero, él va a ir a ese sitio. Si eso le representa ahorro, va a ir a ese sitio a comprarlo. ¿Y qué va a pasar con el comerciante que lo está vendiendo caro? Que va a tener, o quiebra, o va a tener que bajar el precio al precio que determina el mercado, que determina la demanda y la oferta, que determina que el consumidor está dispuesto a pagar. Y así es que se manejan los precios. Por eso, desde el 2001, se desaparece, 2001, 2002, no me acuerdo bien la fecha, pero desde el principio del 2000, desaparece el control de precios, que era una institución del Estado que se supone, entre comillas, velaba por los precios. Y que, de alguna forma u otra, lo que buscaba, supuestamente, porque nunca lo logró, era poder mantener los precios a niveles aceptables. Pero a partir de la apertura del TLC, del Estado de Libre Comercio, y de otras medidas que se tomaron al principio del 2000 en el país, se elimina esta institución y se deja que los precios sean manejados por el mercado, o sean controlados por el mercado, como en todas las partes del mundo. Entonces, quiero llevar este mensaje para que entendamos la dinámica de los precios. Por eso le explicaba qué es un precio, le explicaba qué es un costo, le explica cómo se ponen los precios, pero más importante, quiero que el mensaje al que se lleven es que nosotros los consumidores somos los que debemos dirigir esta banda. Somos nosotros, somos nosotros los que debemos decidir si compramos o no, y al precio que ellos digan, un producto. Si está caro, no lo compre, no lo compre. Y más en un país como este, si es un producto alimenticio, señores, tú sabes la cantidad de opciones que hay de comida en este país. Este es un país bendecido, con una tierra santa, que te da muchísimos productos. Si el plátano está caro, entonces, compra la batata, compra yuca, compra ñame, yautía, papas, o sea, estamos hablando de diferentes opciones. Por eso mismo es que hacemos las recomendaciones siempre de que seamos inteligentes, de que nos empoderemos y de que creemos conciencia de que el poder del mercado lo tenemos los consumidores, y que a la hora de nosotros comprar, debemos ser inteligentes. Y aunque tengamos que ir a un establecimiento que nos quede un poquito más retirado para conseguir el producto más barato, vamos a hacerlo. Lo voy a dejar con esto que aprendí la semana pasada. Mi esposa está comprando unas telas, quiere comprar telas para tapizar unos muebles. Hay unas empresas importantes de telas de este país que están en el centro de la ciudad que la venden carísimo, o que la venden a un precio X. Y nosotros averiguamos que esas empresas, muchas de ellas, compran esa tela en la Duarte. Entonces, ellos van a la Duarte, se la compran a establecimientos que venden en la Duarte, luego la llevan a sus tiendas y ahí le ponen un precio superior. Pero si usted puede ir a la Duarte, usted la consigue hasta un 20, un 30% más barato. Por eso es que hay que ser inteligentes y por eso hay que sacar provecho a estas herramientas del mercado, porque los únicos que tenemos el sartén por el mango, somos nosotros los consumidores. Vámonos a la pausa, regresamos ahora.